Hay un lugar donde saber que todo va a salir bien. Un lugar donde naturaleza, elegancia, amplitud y profesionalidad se unen para ofrecerte una apuesta segura para un día único. Un espacio donde todo esté pensado para que tú y los tuyos disfrutéis de una celebración inolvidable. Amplios jardines donde disfrutar de un cóctel a la luz del día o daros el sí quiero en una elegante ceremonia civil en plena naturaleza. Un lugar único donde saber que estar en las mejores manos te permitirá olvidarte de todo y disfrutar de tu día. Finca El Recodo te abre sus puertas para que compruebes tú mismo la tranquilidad de una elección segura. Te acompañarán por sus cuidados jardines para que sientas su calor, su luz y su magia. Hay un lugar distinto, perfectamente comunicado y con todas las comodidades, donde su mayor éxito es vuestro éxito. Porque hay ocasiones en las que todo ha de salir perfecto. Finca El Recodo, en Boecillo, Valladolid.